El trailer estaba al final de la esquina y aquí no llamamos animales, llamamos personas. Son de la granja de ahí de Santa Cruz. Son de la granja de ahí de Santa Cruz. Son de la granja de ahí de Santa Cruz. Son de la granja de ahí de Santa Cruz. Esto ocurrió en Las Astas, en Barberena, del departamento de Santo Rosa. El conductor de este autobús intentó rebasar al piloto de un trailer, no pudo y terminó encunentado. Según lo que comentan las autoridades ya están dando seguimiento a este accidente de tránsito y quien iba grabando esta imprudencia al final de cuentas era el ayudante de esta unidad de transporte en donde se observa como este piloto de esta unidad de transporte estaba queriendo rebasar al conductor de ese trailer mientras no pudo. Y hay que, según lo que se observa en el video, hay vía para ambos lados. Así que eso era tampoco permitido rebasar por parte del piloto de este transporte extraurbano. Ahí escucha usted en pantalla, escucha y observa usted en pantalla ese momento en donde perdió el control este piloto del transporte extraurbano. Estaba lloviendo. Además de eso, se encunetó y las personas, los pasajeros bastante asustados iniciaron a gritar. De momento no se tienen más información sobre cuántas personas pudieron haber resultado heridas. Lo que sí se sabe es que los socorristas están en camino para poder ayudar a las personas que hayan resultado afectadas en este accidente de tránsito. Muchas veces se observa que esto ocurre en distintas carreteras. Hay pilotos que pelean muchas veces el pasaje o bien cometen este tipo de imprudencias. Las quería rebasar cuando no se debe hacer, especialmente en esos lugares en donde hay doble vía y en algún momento podría colisionar, por ejemplo, con otro piloto que venía, por ejemplo, de frente. Sin embargo, de momento se tiene la información que este piloto se encunetó y nosotros vamos a estarle actualizando los datos. De momento se sabe que son varias personas que resultaron no solo heridas, sino con crisis nerviosa. De momento se sabe que son varias personas que resultaron no solo heridas, sino con crisis nerviosa.